El economista Miguel Bain explicó por qué los créditos a largo plazo en el país, entre ellos los que tienen que ver con el acceso a la vivienda, son tan lejanos. Todo lo que tenga que ver con crédito a largo plazo en la Argentina es muy difícil porque no hay. O sea, hay muy poco crédito hipotecario, no tenemos una moneda de ahorro de largo plazo distinta al dólar y como obviamente no hay hipotecas en dólares después de las experiencias que tuvimos, los bancos para dar una hipoteca en pesos a 10 años te cobran de tasa fija 27-28% y de tasa variable 15%. Bueno, la gente tiene miedo, cuando las tasas son tan altas, puede salir bien o puede salir mal, igual alguno los va a perder. Los problemas o las asignaturas pendientes que tiene una economía como la Argentina es recrear condiciones de crédito a largo plazo. A su vez sugirió una mejor distribución del dinero nacional de cara a un nuevo gobierno. Algunos cambios sabemos que va a haber, las tarifas en Capital Federal y Gran Buenos Aires se van a tener que mover en energía y en gas, subsidios de 55.000 millones de pesos, estirar la plata desde un Estado que necesita todavía hacer mucho trabajo en infraestructura y mucho trabajo todavía en inclusión social. La verdad que no tiene sentido seguir regalándole la plata a la clase media con la tarifa de la luz y el gas. Hay que hacer otras cosas como tratar de frenar la nominalidad de la economía argentina que viaja al 33%. Gracias por ver el video.